No es exagerado. En ocasiones, la comunicación es un asunto de vida o muerte. El autor Malcolm Gladwell cuenta en su libro Outliers la trágica historia del vuelo de Avianca número 052 que cubría la ruta Medellín-Nueva York en enero de 1990. El accidente que dejó 53 víctimas fatales se pudo haber evitado en parte si hubiera existido una comunicación asertiva. Por un asunto cultural, el copiloto y el auxiliar de vuelo no comunicaron de forma oportuna y clara que la aeronave se estaba quedando sin combustible. Quizás en su relacionamiento diario, los temas que trate no tengan que ver con vida o muerte, pero es importante conocer el concepto que desarrollaremos en este episodio. Comunicación asertiva. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster Turismo de Negocios presentan Inspiradores. Conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo. Nuestra invitada a este episodio, María Clara Trujillo Martínez, comparte un caso de éxito interesante sobre comunicación asertiva. Puedo mencionar uno de un acompañamiento en una mentoría. Lo que hacemos es, en un caso específico, una persona que está en proceso de desarrollo, responsable de un área importante de talento humano. Y hay como cierta incredulidad en que la persona tiene la capacidad para llevar a cabo un proceso súper avanzado dentro de la compañía. Y mira que la posición a veces cómoda de algunos jefes puede ser como, no, simplemente no es la persona adecuada y lo dejamos ahí, ¿cierto? Y más bien le ponemos otro proyecto más sencillo. Pero cómo a través de solamente la comunicación y empoderar a esa persona a través de la comunicación, la hemos acompañado, la hemos llevado. Ha sido un crecimiento individual, como con un mentor acompañándolo únicamente y sacó adelante un proyecto que dejó con la boca abierta no sabes a cuántas personas. Entonces dice, bueno, claro, el potencial estaba ahí. Algo estaba bloqueando probablemente esa relación que había entre esas personas y solamente con el acompañamiento a través de conversaciones, sin orientar más allá de eso, sale un resultado espectacular que deja sorprendidos a muchos miembros del equipo. Con la capacidad de esa persona, obviamente cambia la visión de ella y podrá entonces sacar adelante ese proyecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Ríos. Bienvenido a un nuevo episodio de Inspiradores. Vamos a presentar nuestra invitada. María Clara Trujillo Martínez es administradora de negocios y especialista en gerencia del desarrollo humano de la Universidad de AFIT. Es máster en dirección de recursos humanos de la Universidad Politécnica de Cataluña y la EAE en España. Ha sido gerente de recursos humanos de varias empresas. Como consultora, ha liderado planes de formación corporativos en empresas nacionales y multinacionales como Fritoley, Argos, Alpina, Owens, Illinois Peldar, Hoteles Movish y Pepe Ganga. Allí ha integrado diferentes capacidades como productividad con liderazgo, servicio al cliente, coaching, procesos de recursos humanos e innovación. Es docente en el Centro de Educación Continua de AFIT. Le apasionan los procesos formativos que evidencian la transformación y movilización de seres humanos. María Clara Trujillo Martínez nos habla de comunicación asertiva. Ya estamos con María Clara Trujillo para hablar de comunicación asertiva y escucha activa. ¿Cómo estás María Clara? Santiago, súper bien, mil gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias María. Vamos a empezar con la definición obvia y el tema de este podcast. ¿Qué es la comunicación asertiva? Pues Santiago, este es un tema tan extenso, tan lleno de mundos diferentes y perspectivas sobre la comunicación asertiva, pero de una manera como muy resumida, yo les diría que es cómo nos movemos entre la agresividad y la pasividad para lograr como ese equilibrio en la conversación con el otro, sin notarnos demasiado agresivos y sin tampoco tomar esa otra posición de la pasividad. Es cómo logro decir esas cosas tanto bonitas como no tan bonitas en una manera que no hiera al otro y que el otro también se sienta cómodo con lo que estamos conversando. Así te diría como a grandes rasgos la asertividad en la comunicación que es para mí. Y de alguna forma es no herir al otro, pero sí invitar a que el otro tome cierta acción, ¿no? Es acompañarlo a que el otro decida tomar la acción, eso es lo bonito de la comunicación y eso nos lleva mucho como al tema de la conversación poderosa también. Yo te acompaño, pero tú eres el que toma la acción y cómo hacemos que dentro de esta comunicación, sin herirte, tú seas capaz de elevar ese nivel de conversación hacia la acción. Ese sería el nivel máximo ya y óptimo. Aprovechemos que lo mencionaste. ¿Qué es una conversación poderosa? Es un tema tan interesante y últimamente lo hemos notado cada vez más sobre cómo las conversaciones poderosas son lo que nutren realmente las relaciones y sobre todo las relaciones a largo plazo. Es poderosa en la medida en que efectivamente llegamos a lo que acabamos de conversar, Santiago, y es que tú tomas acción. Se basa la conversación poderosa en preguntas poderosas, pero realmente la pregunta poderosa está en ti. Si a ti te pareció poderosa la pregunta, no es que yo haga preguntas mágicas y fantabulosas y increíbles. La gracia de eso está en que tú las encuentras poderosas y yo me doy cuenta que las encontraste poderosas precisamente porque la respuesta que salió de la pregunta fue poderosa. Y esa respuesta es poderosa cuando movilizó a la acción, cuando hizo generar conciencia en esa otra persona o cuando dio una responsabilidad, un hecho, algo como que realmente muestra que lo llevó a algún lugar a raíz de esa pregunta. ¿Y esa pregunta poderosa en qué consiste? ¿Cuáles son los elementos de esa pregunta? ¿Qué tienen de especial? Mira, yo te diría, no hay una fórmula. Ojalá que rico tuviéramos una fórmula para hacer preguntas poderosas porque así todos nos mantendríamos con ese esquemita de la fórmula en la mano para que nos salieran así divinas. Hay que tener presente ciertos elementos. Pienso yo, hay que tener presente elementos de escucha activa, de asertividad, de empatía para estar en el momento presente, para entender la perspectiva del otro, para que realmente esa pregunta haga eco en el otro, ¿cierto? Sin direccionar, por ejemplo, que a veces nos pasa mucho que direccionamos la respuesta. A mí me da mucha risa que hace muchos años en un pueblo donde íbamos mucho nos preguntaban ¿Cierto que usted no quiere tomar nada? Sí, sí, sí. Porque mira que la pregunta tiene el poder de direccionarte. Entonces, es como tienes en cuenta muchos elementos de la comunicación asertiva, empática, afectiva y efectiva para que realmente esas preguntas puedan fluir. Se asume también que cuando hacemos una pregunta poderosa es porque estamos totalmente presentes en la conversación con la otra persona, que lo estamos escuchando. Y yo creería que aquí viene un elemento que tú mencionas en tus charlas, que es la escucha activa. ¿Es cierto, no? Si escuchamos bien, posiblemente hacemos mejores preguntas. Exactamente, Santiago. Y eso está relacionado con lo que dijiste antes de estar aquí presente, el tema de la conciencia, de que realmente yo tenga todo mi ser dispuesto a esta conversación, hace que ya fluya de una manera diferente. La escucha activa tiene muchos elementos y también nos habla sobre ese tema de la perspectiva, de cómo yo realmente entiendo lo que está ocurriendo en este momento. Y sabes cómo me doy cuenta de eso, por ejemplo, cuando alguien parafrasea lo que acabo de decir, cuando hacemos un pequeño resumen de lo que me estás diciendo, eso como que técnicamente hace parte de esa escucha activa. También lo complementamos con una característica afectiva. Y es que yo también tengo que entender que el otro está mostrando sentimientos, que el otro a través de lo que me está diciendo hay una emoción y hay algo detrás. Y yo también tengo que ser capaz como de calibrar esa emoción y generar ese entendimiento para que la escucha realmente sea más que atenta y sea activa. El último elemento también de esa escucha activa que es bien importante es el tema no verbal. Ese tema de mi expresión, cómo está facialmente, mi corporalidad, cómo me estoy moviendo, incluso hasta el tono también entraría ahí. Hay muchos elementos que hacen parte de esa escucha activa para que realmente pase de ser atenta a ser activa. María Clara, ¿por qué es importante considerar estos conceptos de comunicación asertiva y escucha activa dentro de una organización? ¿Por qué motivarlos? ¿Por qué no es únicamente un tema exclusivo de un área de comunicación o de talento humano, sino que debería involucrar a todas las áreas de una organización? Yo considero, Santiago, que es vital y algunas organizaciones con las que estamos trabajando ahorita nos lo han comentado y nos dicen es que somos lo que conversamos. Y realmente si hacemos énfasis en ese tema de la conversación, vamos a poder entender que a raíz de esa manera en la que interactuamos con el otro es la cultura que estamos generando de la empresa. Y si esa cultura realmente tiene una base en una asertividad, en una comunicación efectiva, afectiva, con empatía, los resultados, la toma de decisiones, la planeación, todos los elementos básicos que componen esas capacidades de las empresas se van a dar de una manera óptima porque estamos realmente escuchando al otro de una manera atenta, estamos haciendo fluir un relacionamiento a largo plazo que es lo que estamos buscando en los procesos dentro de las organizaciones. Para mí es vital y básico esa primera frase que te dije de somos lo que conversamos y en una empresa pues la resonancia que eso tiene es muy alta. ¿Cuáles son las características de la comunicación asertiva? Ya han mencionado algunas pero podemos ampliar un poco más la respuesta María Clara, por favor. Dentro de las características de una comunicación asertiva para que realmente generemos esa relación entre esas personas, lo que yo considero que deberíamos tener ahí muy presente es la autenticidad, esa autenticidad en la relación, en la comunicación. Yo siempre he dicho que la autenticidad se huele, yo me doy cuenta cuando estamos siendo auténticos y estamos ahí presentes en una relación y en una conversación. Adicionalmente pondría el tema de la compasión, hay que ser capaz de entender la emocionalidad del otro, una compasión más vista desde el punto de vista oriental no tan occidental, una compasión más de tú a tú intentiendo y soy capaz de hacer el esfuerzo de ponerme en tus zapatos, que eso nos lleva como a la empatía, que no es literal ponerme en tus zapatos, pero sí entender y tratar de caminar al menos un poco en ellos. El tema de dominar el ego también un poco nos involucra el tema de la asertividad, porque tengo que ser capaz de controlar esa forma en la que yo interpreto el mundo. A veces no sé si has sentido, Santiago, que cuando estás contando algo y estás abriéndote a otra persona y encuentras en el otro que quiere también contar su historia o decirte, si yo también viví lo mismo y me pasó así, 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 y la conversación se pierde porque lo que estabas abriendo se transformó ya en que es la historia del otro y a veces es ese ego el que te lleva por allá, ¿cierto? Entonces, hay muchos elementos que componen esa comunicación asertiva, te mencioné ahí algunos. Y podríamos hablar de algunas características de la escucha activa, aunque muchas están, imagino yo, dentro del concepto de comunicación asertiva. Muchas están ahí involucradas y tal vez de pronto le adicionaría a esa escucha activa el tema del arte de preguntar, que lo alcanzábamos a hablar un poquito en la conversación poderosa y es cómo a través de las preguntas es que logramos escuchar más activamente. Hay un concepto interesante que mencionas que es la conversación valiente. Cuéntanos, por favor, de qué se trata. Este tema de la conversación valiente es bien bonito porque está atado a la conversación poderosa y cuando hablamos de este tema mencionamos como cuando tú y yo tenemos algo pendiente por hablar y lo vemos como un elefante dentro de la habitación y sabemos que hay un elefante ahí parado entre los dos. Pero seguimos hablando políticamente correcto sobre cualquier otra cosa, ignorando completamente que tenemos ese elefante ahí sentado. Es cómo tomo yo la valentía, cómo me lleno yo de asertividad, de empatía para poder enfrentar esos temas como elefantes gigantes que tenemos ahí sin ocultarlos, sin restarles importancia y realmente enfrentarlos con la asertividad, aunque sean temas difíciles, complejos, tener la claridad en las palabras, la simplicidad en el mensaje para que sea claro y poder enfrentar esas conversaciones que cuando miramos detalladamente esas conversaciones son las que realmente son poderosas porque llevan a una transformación, son las conversaciones valientes que realmente empoderan al otro. Me imagino que ese elefante en la habitación tiene que ver con temas difíciles que no se pueden evadir, que no se pueden aplazar, que hay que enfrentarlos, bien sea en un entorno laboral o familiar. Me imagino que el elefante en la habitación no es ese momento de estar diciendo la verdad a todo, de personas que les encanta estar diciendo no me gusta esto, no me gusta esto, cambia esto, sino que son temas difíciles que hay que abordar en algún momento, no la verdad espontánea que algunas personas quieren sacar durante mucha parte de su conversación. De acuerdo, Santiago. Hay personas que en algunos momentos sienten que la verdad tiene que ser dicha y eso es real, eso es necesario. El tema es cómo estamos manejando nuestra comunicación asertiva para que al otro esa verdad no le entre de una manera compleja, difícil, agresiva. ¿Cierto? Tendemos a veces a emocionarnos mucho cuando esas verdades son tan grandes y salen de una manera poco tosca. En algunas ocasiones hay personas que lo hacen de una manera increíble. A mí me gusta mucho seguir personas que hablan bonito porque me inspiran y digo, ¡ay, mira qué forma tan sutil y tan suave de decir las cosas aunque sean dificilísimas! Nos tenemos como que apoyar de esas personas y aprender mucho de ellos porque es que decir las verdades a veces cuesta y cuando la emocionalidad está ahí es mucho más complejo. Entonces, encontrar las palabras para que el otro no se siente herido pero tampoco dejar de decirlas. Es ese movimiento entre la agresividad y la pasividad donde está la magia para enfrentar esos momentos difíciles. María, y asumo también que el interlocutor tiene que identificar qué cosas se dicen y qué no. A eso me refiero con no estar diciendo verdades que no son necesarias. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. Hay cosas que si no te van a llevar a nada ¿para qué decirlas? Tienes toda la razón. O sea, yo siempre he considerado que la conversación para ser poderosa y transformadora tiene que movilizar a la acción. Pero si yo no tengo ningún propósito con lo que tendría que decirte ¿cuál es el propósito de hacerlo? Hablemos de la empatía. ¿Cuál es la importancia de la empatía en todo este concepto de comunicación asertiva? La empatía es fundamental en todo este concepto de comunicación asertiva porque cuando pasas por un momento difícil y la otra persona te dice es que yo estoy contigo yo te entiendo eso te da a ti cierta tranquilidad. Cuando alguien en un duelo te dice lo siento sí, claro, él lo siente pero lo siente distinto a como lo siento yo. Entonces, es como encontramos esas palabras que realmente me conecten con el otro evitando los juicios evitando que quieran como enseñarme o moverme desde el otro sino aceptándome a mí en mi emocionalidad y como estoy en ese momento. Entonces, ¿cómo logro que la persona con la que estoy conectando realmente evolucione por él mismo y no porque yo estoy dando cátedra de algún tema? Es como acompañamos esa comunicación. La empatía tiene muchas teorías y muchas personas hablan sobre ella. A mí me encanta como Brené Brown una persona que habla mucho sobre vulnerabilidad habla de la empatía y nos invita mucho a cómo reconocemos esa emoción del otro y cómo tengo una habilidad como para comunicar esa emoción del otro. Las conversaciones tienen componentes más allá del tono de la voz de la palabra de lo que se dice también como mencionabas María Clara hay un tema corporal cómo nos movemos cómo nos presentamos ante la otra persona ¿no crees que también hay como un componente digámoslo así mental o emocional es decir lo que estamos sintiendo probablemente lo vamos a expresar de una manera acertada o desacertada cuando hablamos con alguien hay que prepararse mentalmente y emocionalmente para saber cómo vamos a hablar con la otra persona? Santiago hay que prepararse emocional física y de todas las maneras posibles para una conversación especialmente para esas que hablábamos ahorita las valientes o las poderosas hay que estar preparado porque esa emocionalidad que traigo yo la debo entender la debo abrazar ¿cierto? no es que la queramos no es que la queramos ocultar ni mucho menos controlar y dejarla por allá guardada no es entenderla y comprenderla pero así como yo comprendo que la tengo ahí tengo la capacidad y el discernimiento de manejarla para que al momento de expresar no nos pase lo que hablábamos ahorita de afectar al otro de una manera agresiva ahí viene el tema de la comunicación no violenta entonces ¿cómo estoy controlando yo lo que tengo regulándolo en mi interior? ¿cómo me preparo para que esa emocionalidad no afecte de una manera negativa al otro? sin esconderla del todo sin un control absoluto pero sí de cómo la regulo y para eso hay muchas herramientas ahorita el tan mencionado mindfulness es una de ellas que a mí me encanta y es emocionalmente una herramienta para regularte ser capaz de estar consciente y presente en ese momento para que lo que salga de ti sea lo mejor que tienes tú a nivel organizacional ¿cómo puede una empresa motivar la comunicación asertiva y la escucha activa entre sus colaboradores? ahí encontraría yo muchos focos de acción el principal sería el que hablamos en un momento sobre la cultura organizacional que realmente se promueva ese tema a nivel cultural pero más allá de que culturalmente un área de la organización lo promueva son sus líderes es lo que se respira al interior de la organización tengo que tener líderes inspiradores alrededor de esta comunicación asertiva que sean los que nos inviten diariamente a aplicarla conscientemente no siempre lo logramos pero que sí podemos hacer el esfuerzo y mantenernos en esa línea es lo que va a hacer permear a toda la organización María Clara muchas gracias por estar en nuestro podcast Santiago mil gracias por invitarme qué delicia haber estado conversando contigo sobre esta comunicación y escucha activa gracias a María Clara Trujillo Martínez por compartir sus conceptos y conocimiento sobre comunicación asertiva yo soy Santiago Ríos los espero muy pronto en otra entrega de inspiradores conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo una presentación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el clúster turismo de negocios con la Cámara de Comercio y el clúster y el clúster de la Cámara de Comercio y el clúster